Se viene la edición 2018 de La Tandilia y para saber más sobre qué es lo que llama tanto la atención a miles de personas para esta carrera en particular, lo tenemos a uno de los corredores que ha participado en varias ediciones de La Tandilia, Diego Simón, ¿cómo andás? Gracias por estar. Llama la atención porque siempre es como la carrera del año y ¿cuáles son las características propias del circuito? Bueno, Tandilia es una carrera que llama mucho la atención por el circuito porque es un circuito muy diferente a lo que es otro tipo de carrera de calle debido a las subidas y a las bajadas que presenta el circuito y bueno, sobre todo yo creo que por la gente y el público tandilense que se asoma a las calles para ver todo durante estos 11.111 metros la carrera, esas son yo creo los grandes atractivos que tiene esta carrera. Claro, y cuando uno arranca, ¿cuáles son los circuitos o los fragmentos donde vos podés decir que en estos lugares uno debería ir más lento, más rápido? Sí, yo creo que la carrera, si bien tiene la particularidad de que tiene la subida del parque y otras subidas como la de calle Necochea o el fundidor que son muy duras, también tiene mucha bajada y sobre todo yo creo que es fundamental en el comienzo, esos primeros 3 o 4 kilómetros hasta alcanzar la calle Necochea, que es todo bajada, no tentarse en esa bajada porque da para ir rápido y demás, pero bueno, no hay que tentarse, hay que ir a un ritmo controlado ya que si uno larga fuerte esos primeros 3 o 4 kilómetros después lo va a sentir, así que yo creo que esa es uno de los tips más importantes para tener en cuenta en la Tandilia, largar a ritmo controlado esos primeros 3 o 4 kilómetros que son en bajada. Y después siempre dicen que una de las partes también más difíciles es cuando pasas el fundidor llegar a la meta. Sí, sí, bueno, obviamente ahí ya tenés 10 kilómetros encima, así que bueno, ya ahí el final es a pura cabeza, pura garra y corazón y dejar todo lo que uno tiene porque ya realmente piernas no hay, así que es cabeza, tratar de superar esas malas sensaciones y meterle hasta la meta. ¡Gracias!